Por la playita de aquí, la playita del Tamarindo, aquí en el pueblo de los tiburones de Aguadilla. Estamos ahora subiendo por unas escalinatas a ver hasta dónde vamos a llegar. Lo que sí sé es que son unas escalinatas bastante empinadas. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Mi gente, no es fácil dónde estamos metidos. El videíto que llevaba bien bonito, pues se me acaba de abortar. Esto sí que me envenena a mí. Porque después de tanto trabajo, pues miren lo que me pasó. Aquí estoy estoqueado en las escalinatas de la playita de las piedras. Aquí, como narró el señor, ¿verdad? Esta playa tiene mucha historia. Aquí era donde se concentraban José de Diego, Rafael Hernández, José de Jesús Esteve. Toda esa gente que eran compositores, pues venían a esta playa y se sentaban a escribir. Aquí está el cementerio. Viejo. De aquí, de Aguadilla, Puerto Rico. Este es prácticamente el tercer video que hago. Ay, mi madre. Chuyito, ¿dónde te has metido? Yo también me la voy a dar. Seguimos caminando. Por el sector. El tamarindo de Aguadilla. De aquí sigo para casa, para que haga. Aquí les voy a seguir mostrando el cementerio. Me imagino que mucho de las personas que me siguen en YouTube, estoy seguro que tienen algún familiar por aquí. En uno de estos panteones. Este fue el cementerio que aquel jíbaro me dijo que necesitaba mascarilla para entrar. Me siguen a Bel y AmorERS. Esto fue el cementerio que ella estaba educando. Te he hecho Uran beating, yo soy un symbol para que haga. Aquí, hasta acá y hasta acá y hasta acá. Aquí y hasta acá. En una época me sentí lasệtas 28 de Sweet. De aquí hoy también, intenteaba mucho gusto y su zinc en el Möglich Worth. Hoy también se debió llevar a nadie a tu. Increíble llamar. ay 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 mi gente me cansé tuve que subir ahí como 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 150 escalones empinados porque son escalones bastante puesta arriba verdad y entonces pues ya ustedes saben el viejito trepa pero no tanto aquí el el cementerio este municipal de acudio el pueblo de la guadilla dios mío el sol me mató ahí bueno saludos a don trinidad sambrano mexicano amigo mío de youtube también a santos diodonet este vive en paseí me imagino este sandra también un saludo para sandra para benchivar que esta muchacha vive en el comandante de urbanización el comandante de en carolina pero es natural de aguada este también a mario ribera de new london con eric ya mismo sigo los saludos